Con mi alca, al mero le compramos los berrios acá Se te sienta que el cuello te merece nada Aquí no es miedo, cabrón, los tuyos se trancan Al mero se te llaman con mi cancha Al mero le compramos a los berrios acá Se te sienta que el cuello te merece nada Aquí no es miedo, cabrón, los tuyos se trancan Nunca es trabajo, hace práctica de clica A mi bella chava se me va a pedir Que el cabrón se me va a pedir Un arbeiten Pixel, un producito me va a pedir Que el cabrón se te llaman de bloc Valejá, que el cabrón se me va a pedir 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 Anzame, chrome, boom, magnet, roze Buci, chrome, beza, dolce, bela, forti Quanta, fronti, crouche Plante, dana,�, na, no No, 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 no. y y y y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!